Sentimos un enorme pesar por esta ausencia, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial. Vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812 y que sirve, además, para resaltar la dignidad de la función judicial. La presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!